Llevé pa'l río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido por la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron las farolas y se encendieron los brillos. En la última esquina, con que sus pechos dormían, y se me abrieron los perros como una bocacito, el milón de su enagua me sonaba en gloria como una pieza ese frangada por el cuchillo. Si luego no eran sus copas, los árboles han crecido y un horizonte amargo las de la más allá del río, pasadas al sabor, los rupos y los vinos. Bajo su mata de pedo, y su rosa no lo limó. Yo me quité la colbata, y ella, ¿sí que te lo metió? Los cinturones con revolver, ella, sus cuatro con piña, yo mis pantalones. Ay, 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 llena, la única recola, que le pudo ir tan fino, tan fino. Y los cinturones con revolver, sus murros se me escapaban, como que se sorprendían. La mitad llena de ruptas, la mitad llena de ruptas, la mitad llena de ruptas. Aquella noche corrí, el mejor de los caminos, montado por otra de naca, sin briga y sin estribos. No voy a decir por hombre las cosas que ella me dijo. Si diré, si diré, que mejor que como quien soy, como un guitarro legítimo, le regalé un cinturón grande, de raso paquillo. No quise enamorarme, no, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela. ¿Cuándo la llena más paludia?